¡Uha! ¡Eso, verita! ¡Eso, sobrino, arriba las manos! ¡Eso, sobrina Rosemary! ¡Eso, Francesco, prenté su cámara! ¡Qué guapo! ¡Daniel Espejo! ¡Ay, pero qué churro ese hombre, ¿ah? ¡Oye, sí! ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡El gerente general de Comtrans! ¡Estamos hablando de Francisco González! ¡Aquí está, sobrino, bienvenido! Buenas noches, tía. Gracias por venir. Mira, está a contra. La estamos esperando. Muchas gracias. Para que te lleves el premio, tienes que bailar Silvana. ¡Mueve el cotón, hija! ¡Mueve el cotón! ¡Correcto! ¡Eso es! ¡La piel se viejó! ¿Cuándo es nuestro aniversario? 19 de diciembre. ¡No, no es! ¡Estaba cerca! Así que no se puede llevar la refrigeradora, así que sigue usando la refri y la vecina, prestadita. Pero ¿qué le regalamos? ¡Súbale para su pavo! ¡Eso es! ¡Que diga! ¡Glu, glu, glu! ¡Glu, glu, glu! ¡No lleva a bailar así! ¡Soyla! ¡Podrás jamás! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Cumulito! ¡Ah! 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 ¡Vamos, sacan los pasos prohibidos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Rico! ¡Uy! ¡Qué brava la Soyla! Sí, tiene ritmo, tiene ritmo. Tiene su swing, ¿no? Y bien guapa, bien guapa. ¡Guapísima! Ella baila y todo se enamora. O cuando te vas a ir a dormir, ¿cómo lo dices? Me voy a jatear. ¡A jatear! ¡Qué buena! Cuando te vas a ir al baño, hijito, cuando te hagas la pichirrún, ¿qué dices? ¡Chicar! ¡Ah! ¡Ese me sabrán a chicar, güey! Y no sé, de repente le dices, quiero tener intimidad. ¿O el peruano, qué dice? ¡Quiero! ¡Voy a hacer el delicioso, dice Galaxy 59, de Cristian! ¡Chicar, güey! Y Ulises dice, voy a hacer el rapidísimo. Bueno, será tu caso, hija. A mí no gusta rápido. Le tocó brindis y él está en el carro, hijito. ¿Qué tienes ahí? Ahí está, ¿qué? Vamos a brindar. ¡Toma, toma, toma! ¡Eso! ¡Y va bailando! ¡Con ritmo! ¡Ay, de rico! ¡Uy, qué chévere! Oye, ese que está de moda. ¡Somos la rosa más pura! ¡Uy, ese buenísimo! Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no lo quieres perder ¡Vamos, vamos! Si quieres bailar, si quieres aprender A chicharí, tienes que aprender Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder ¡Eso! ¡Y pasó el reto! Ustedes cantan, tocan, alborotan Y al sobrino que mejor baile O a la sobrina Se lleva automáticamente su premio ¡Oh, mi dulce pie, me siento morir! Porque mi loco delirio cruel Me ha jurado serte fiel Yo quiero que escuche la imagen de mi alma Que te aventadora como una aventura que nadie gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor ¡Eso! ¡Y la que mejor baile no fue Romeri! Vamos a preguntar a los niños ¿Les gusta la música criolla, la música peruana? ¡Oh, mi dulce! ¡Oh, mi dulce! ¡Oh, mi dulce! ¿Qué pasa por acá? Dayana Machado Prima porque soy más peruana que el ceviche Más peruana que la papa de la huancaina Más peruana que los anticuchos, dice Mira, Carmen Flores ¿Feliz cumpleaños para quién? Dayana ¡So, Dayana! ¡Andale su happy verde, Dayana! Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo Hasta el año 3000 Mi nación que luchando Rompió las cadenas De la esclavitud Y la tierra serrana Dos damas nos llena El acero y el pan Y dice Yo también Me llamo Perú ¡Vamos! Con penefania La E del ejemplo La R de Rime La U de la Unión Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la selva Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú ¡Eso! ¡Viva el Perú, señores! ¡Jaraneando con contraste! La tía Doña Flor Roberto Cruzado Y Walter Ibarragui ¡Qué rico! Nos despedimos Con musiquita, ¿verdad? Con musiquita Así es mi Lima Criolla Alegre y caranera La tierra Tres veces coronada Donde nació La marinera Que congató ¡Gracias! Gracias.